Representantes de 13 países han intervenido en las competiciones internacionales de patinaje artístico disputadas en el Palacio de los Deportes de Moscú. El patín de cristal que da el nombre a este concurso fue ganado en la categoría individual femenina por la canadiense Lynn Nightingale con esta magnífica actuación. Nadiegda Korchova y Yageni Chevalewski fueron los triunfadores por parejas. En individuales masculinos, el mejor fue Vladimir Kovalyev. La pareja que se distinguió una vez más por la brillantez del conjunto de interpretaciones fue la de Lyudmila Pakamova y Alessander Gorchov. La pareja que se distinguió una vez más por la brillantez del conjunto de interpretaciones